¡Hey! ¿Cómo estás señorito y señorita? Bienvenidos a la... Bienvenidos señorito y señorita a Estela Líquia y bienvenidos a la semana de este video de Podcast El Minuto con Raptor, tu podcast favorito de lunes a viernes Estamos con el señorito Dante ¿Cómo estás? Casi te casa al suelo Es que no me sale mi intro, no me sale Lo estoy intentando hacer pero no me sale Te da la risa hoy eh tío, no das eh Estoy un día muy gracioso Hoy día martes Dante es un bonito día La verdad es que sí que hace un día bastante Bueno aquí llueve Aquí llueve Para que no lo entienda Estamos grabando el podcast Los podcasts de lunes a viernes Claro, no es como que estamos dando la noticia del día a día Como es simplemente un tema Día yo irrelevante Para... Claro, no es importante entonces es irrelevante Entonces lo podemos grabar un día domingo Estamos grabando el podcast para el día lunes, martes, miércoles, jueves Así no nos reunimos todos los días Sino que hacemos solamente lo del día Un solo día y grabamos todo Entonces claro, estamos intentando adivinar Qué tal está el día Entonces yo digo que al menos en Andorra El día de Andorra son cielos despejados Sol Y unos aproximadamente Ocho grados Que estamos Sí, sí, sí Iniciando la primavera Aquí martes Llueve Caen rayos Y hace un poco de frío Pero te voy a responder eso El clima de Coruña Te voy a responder eso en todos los podcasts Clima típico No, no, no Solo llueve Chicos, sean todos bienvenidos Como ya sabrán Pues esta semana no lo tenemos a Mike Porque pues está de visitas con gente Y nosotros pues estamos grabando el podcast Así un poco más Más Informal Cerrado Más friendly Más informal Más de conversación Para que me conozcas Conozcas a Dante Nos veas al desnudo Sí, sí Lo peor es que el rato y yo somos así Aunque no estemos en podcast O sea, para mí no estamos grabando La verdad Sí, sí No, o sea Cuando Si quieres saber cómo hablamos Fuera de grabaciones y todo Es como ahora mismo Sí, o sea Dante diciéndome tonderías Yo respondiéndole tonderías A veces un sinsentido No, no, tampoco es así A ver A veces digo cosas con sentido Lo que pasa es que ¿Sabes qué es lo que pasa, Raptor? Que a veces digo Yo digo cosas normalmente con sentido Pero muchas veces parecen tonderías No, no, nunca dices A veces no dices cosas con sentido Es que no intentas buscarle el sentido Ese es el problema No intentas buscarle el sentido Pero siempre Todo tiene un sentido, Raptor Ya verás, ya verás Luego lo probamos Luego lo probamos Bueno, bueno Eso lo dirán los seguidores En las redes sociales A ver qué dices Sí que es verdad Sí, es verdad Bueno Dante Comenzamos con la pregunta Del día de hoy Porque para el final del podcast Luego de responder las preguntas Te voy a dar una dinámica Algo divertido Que vamos a implementar ahora En los podcasts Podemos hacer dos cosas Pero primero Esta semana al menos Vamos a hacer esta de aquí Y así iremos intervalando Una semana uno Y la otra semana otra dinámica Y vamos así Cambiando las dos dinámicas Que he traído al podcast ¿Vale? Entonces primero Esta semana va a ser una de una Que ya la voy a contar No quiero decir nada Vale Pero vamos primero Con la pregunta del día de hoy Dante Que es ¿Qué prefieres vivir? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un piso de lujo En la ciudad O en una casa de campo En el campo? Una casa de campo En el campo Claro No va a ser en la ciudad Claro Entonces piso de lujo En la ciudad O una casa de campo En el pueblo Este te toca a ti ¿No? De primero Te toca a ti de primero Sí, comienzo yo Ahí está Entonces yo En lo personal Prefiero la ciudad Me diría Pero la ciudad Hay gente Y los coches En plan Y la contaminación En plan Pues no A mí A mí me gusta Me gusta Porque tengo todo alrededor Entonces O sea Si yo digo ¿Por qué? Porque me gustan las Yo siempre me considero Vampiro A ver A ver No por lo blanquito que sea O los ojos azules No, no No por eso Sino porque Me gusta la noche ¿Vale? Me gusta la noche Me gusta mucho la noche Soy una persona que si Que si todo el día Lo que sea fuera de noche Yo no tendría problema Me encantaría Prefiero No me gusta el sol incluso Ostras ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me gusta el sol Sí, no me gusta el sol ¿Me dices en serio eso? Yo le esquivo Cuando hay un día muy soleado Muy bonito Que son días bonitos No digo que sean feos Son días bonitos Yo estoy en las sombras Caminando Buah, pero que no te guste el sol Es raro, tío Astro es muy moreno Bueno Ya, pero porque nací En un país En una ciudad De haya sol todo el año Con un clima, claro Muy concreto Pero a lo mejor por eso También te pasa A lo mejor Sí, puede ser que sea por eso Porque como me he acostumbrado Desde mi niño Desde ser niño A que todo el día haya sol Y siempre esto Pues ahora prefiero la sombra Y prefiero el frío Yo soy de sombra y de frío Me gusta A mí me ha pasado, tío Que yo como me he criado en la lluvia Ahora prefiero el sol Hoy día martes que está lloviendo Claro, hoy día martes Y ayer lunes Pues claro Perdona, perdona Continúa, perdona Que te he interrumpido Ah, no, vale, perfecto Entonces este Bajo todo eso De que me gusta en la noche Y todo esto Pues me gusta estar despierto en la noche Y a veces entra hambre en la noche A ver Entonces si tú dices Buah, me pediría algo O iría a comprarme algo Y en la ciudad En las ciudades Hay cosas 24 horas Hay convenis Tiendas de conveniencia O sea, hay supermercados 24 horas Hay cosas que son 24 horas Que están abiertas Y eso me encanta Sabes, que yo puedo ir a esa tienda O puedo hacer algo en esa cosa O sea, la noche no se queda out No se queda fuera Sino que está activa Bueno, hombre También puedes comprar antes También te digo Antes de que sea la noche Ya, puedes comprar antes Pero mira Pero qué gracia tendría si no Yo digo en plan En este momento Digo, wow Ahorita en este momento Me gustaría tal Y boom Está, sabes Hay un lugar para ir Claro Y eso me encanta Porque cuando fui a Ciudad de México Justo en el apartamento Que me había quedado Porque nos quedamos En un Airbnb Abajo de todo el edificio Había un ni sé qué supermercado Supermercado Que era gigantesco 24 horas O sea, gigantesco O sea, si yo quería comer Unos espaguetis Ni sé qué cosa Iba al maldito supermercado Y tenían Y era como que Entonces, cosas de esas me gustan Es como que Mira, fascinante Me encanta Entonces, yo soy más de Ciudad Porque también Si yo quiero comprarme algo El último juego que ha salido De Play 5 en físico Pues puedo ir a una tienda De PlayStation Y va a estar O sea, hay Por eso me gusta una ciudad Porque hay todo En un lugar concentrado Aunque sea una gran ciudad Algo súper grande y todo Está concentrado Y eso Y aparte de eso Bueno, me gustan los lujos Entonces, en un piso de lujo Hombre, claro, claro Estaría en un piso de lujo Con una sauna Y con todo, claro Pero lo ponen perfecto En un piso de lujo Y en la gran ciudad Pues más Claro, claro Lo tengo Perfecto Exacto, exacto Yo creo que me gustaría ¿Qué prefieres tú? Yo te voy a decir lo contrario, tío Yo voy a ir un poco en la contra Me lo esperaba, ¿eh? Sabía que me ibas a decir totalmente Que ibas a creer el pueblo Sabía Es que yo, a ver Yo mi problema es Depende de a qué edad me preguntes Si me preguntas a los 18 Que era la edad sobre todo No, te pregunta ahora Claro, claro No, no Ahora Por eso, por eso Pero si me hubieras preguntado antes A lo mejor sí que te decía a la ciudad Porque es el momento de también salir Ir a sitios y todo el tema Y ahora a mí me encanta Pero me doy cuenta De que cada vez todo está mejor comunicado Entonces si en cualquier momento Tú te quieres ir a Madrid Ahora pues desde aquí Te coges un tren Y en dos horas y media Tres horas estás allí Entonces como que todo está muy bien comunicado Pero bueno Ahora con lo que voy ¿Por qué yo viviría en una casa de campo? A ver, es que a mí hay varias cosas Que me gustan mucho Primero Lo que decías tú al principio Lo del tema del ruido Lo del tema de que no haya ruido Pasan poquitos coches por la carretera Es un sitio muy tranquilo Si tienes vecinos Es algo mucho más cooperativo Si tenéis animalitos Por ejemplo Mola un montón Porque yo que sé Si tienes gallinas y tal Porque yo por ejemplo La gente que no lo sepa A Dante le encantan las cabras Tiene que en su casa tener cabras No, pero bueno Pecemos Porque yo no tengo cabras No, no digas eso Cabras, burras No sé por qué Que no tengo eso en casa No, no tengo eso en casa No tengo una No tengo Te imaginas que tengo una cabra en el salón Digo Rato Mira, buenas tardes Digo Dante ¿Qué coches es esto Dante? Y me dice Es para la leche Bueno, en la mañana Directamente Leche fresca Claro, claro Leche fresca Mira, te presento a Marisa Está en mi salón No, no, no Pero la cosa es que A mí me hubiera Me moló mucho Porque yo cuando era niño Mis vecinos tenían animales y tal Y me molaría mucho pues eso Por ejemplo Pues estar con los animalitos en el pueblo ¿Qué pasa? El pueblo es muy tranquilo ¿Cuál es el problema que tiene? Que si estás tú solo, solo Es decir, si estás tú solamente en el pueblo Es mucho más complicado Porque una persona sola en el pueblo A lo mejor No tiene tanto que hacer Tiene que buscarse más la vida Tiene que relacionarse más Y todo el tema Si te vas con más gente Que a lo mejor Pues le gusta también el rollo Tienes vecinos Tienes amigos allí Mola mucho la experiencia Y aparte es muy tranquilita Y para componer Inspiración y todas esas cosas A mí me encanta el bosque Me encantan todas esas zonas y tal Y eso La ciudad la tienes a nada Pero es que al final a mí La paz Bueno, a nada dos horas también No, a ver, a ver Depende de qué pueblo es Aquí en Galicia, por ejemplo Tienes pueblos de la ciudad O donde vivo yo, por ejemplo Tienes pueblos a 20-30 minutos Los tienes de la ciudad Entonces, bueno Hay gente que viene después No, no Pero cuando la pregunta De ese pueblo es así A tomar por culo ¿Sabes? A tomar por culo la ciudad Que dice casa de campo Claro Esa típica pregunta Esa típica casa Que pasan en las películas De terror de campo Cuando sabes que se crea Que supuestamente va una familia Una nueva casa Porque se quería alejar de la ciudad Y se van al campo Que es la única casa Que no tiene vecinos Sino que el vecino está A un kilómetro recién ¿Sabes? En plan el siguiente vecino Y así la ciudad está A una o dos horas ¿Sabes? En coche Sí, la típica casa Esa es la casa de campo Que te dicen La casa esa Que cuando entras Tiene gente colgando arriba Exacto Que hay un árbol ahí Con piñatas Aparecen unas niñas Hablando al unísono En el pasillo Y cosas así Esa típica casa De las películas de terror Esa es la casa de campo La casa que te dice La pregunta ¿Esa casa o la ciudad? Esa casa No, a ver Si fuera esa casa Ya sería un poco más tenido Pero no A ver, no Pero sin ámbito de terror Ni nada por el cielo Obviamente Sí, yo me quedaría Con una casa de campo Probablemente Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Yo soy muy de revisar las puertas Yo estuviera las dos Si por mí fuera Claro, ahorita Solamente como la centesión Si la pregunta te dice Elegir una de las dos Pues elegiría La de lujo En la ciudad Pero Ahora Si a mí se me propone Alguna vez Raptor tienes Para comprarte las dos casas Pues me las compro las dos No, ya No, ya, claro Y estoy El tiempo que quiera En la ciudad Trabajando, haciendo mi cosa Porque claro La ciudad es un lugar Para trabajar Para pam, pam, pam Bim, pam, bum Vivir tu vida Pero cuando diga Pues me voy de vacaciones Pues vámonos A la ciudad del campo Al campo ¿Sabes? Y me voy al campo Me voy a jugar juegos Y me voy a ir al campo Con mi familia Yo qué sé El punto es que Esa sería como Como la ida ¿Sabes? Lo divertido Claro Pero tampoco te lo van a decir nunca Si nadie te va a decir Oye, Rato Que tienes para comprar las dos En vez de decirte ¿Cuánto dinero tienes? Te dice No, no Pues tienes para dos casas ¿Eh, Raptor? ¿Te imaginas? Pues yo Bueno, me gusta Vamos ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Pues para una casa de campo Y para una de ciudad Nada más Mira, mira Tú tienes una cabra En tu salón Que no tengo cabra En mi salón Tengo un pato Tengo un pato En mi teléfono Justo mientras estabas Contándome alguna cosa Abro el teléfono Y tenía abierta la galería Y sale un pato O sea, tengo un pato En mi galería Pero tú no tenías No tenías Anatidaefobia Sí, tengo anatidaefobia Si no tenías eso Es el miedo Que un pato Te esté viendo En cualquier lado Claro, pero eso es una imagen O sea, yo estoy viendo al pato No el pato Viendo a mí Es que es mágico eso Lo del pato mirándote O sea, claro La anatidaefobia Es la fobia Es un miedo constante A que en cualquier momento O situación Te está viendo un pato Y tú no sabes Dónde está el pato Pero se está viendo un pato Esto es una cosa Que poco se habla Pero es una cosa Que hay que tener claro Es algo que cada vez A más personas Están naciendo con anatidaefobia No, no, claro, claro Pero bueno Nunca se sabe Tú imagínate que a lo mejor Desde niño Tuviste un pato Que te miraba mal Te miraba con la mirada Un poco torcida ¿Sabes? Que te miraba Y tú decías Joder, me va a reventar el pato Dios, ayúdame Madre Me va a pegar el pato Una patisa Que eso puede suceder Que a mí una vez Por ejemplo Estaba con mis padres En el coche Y una vaca No, los patos dan miedo Los patos dan miedo O sea, son preciosos Pero dan miedo Que no, que no Que nosotros Un rato Esto no va en coña Una vaca Se nos puso delante del coche Y nos iban a vestir ¿Sabes? Mandé O sea, en el coche Estaban mi padre y mi madre Estaban muy asustados Porque nosotros Nos estábamos riendo Pensando que la vaca No iba a hacer nada La vaca estaba muy agresiva En ese momento Estaba como mirándonos Un poco mal Y yo, bueno Y queríamos mandar a mi padre Una vaca ¿Cómo? ¿Cómo negocias con una vaca? Pues tú Esto va como el trueque De toda la vida Tú le ofreces algo Que ella quiera Que tú tengas Y tú Esto va así, bro Vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo ¿Sabes cómo va, no? Bueno, bueno ¿Qué pasó con el pato? ¿Qué tiene que ver Una vaca con el pato? Yo estaba hablando de un pato Ah, no sé, no sé No sé Yo era por contarlo Si no, reventaba Ah, vale Me gusta No quería dejarlo dentro No había razón para contar Bueno Suéltalo Cada vez que quieras Algo así Suéltalo Para eso es el podcast Para soltar Todas tus Todas tus frustraciones Las cosas que tienes Adentro Las frustraciones Me cago en los cactus Tal cual No te preocupes Bueno, ok Comienza la dinámica Del día, Iván La dinámica A ver, ¿qué es esto? La dinámica se va a llamar Nunca digas ¿Vale? A ver Nunca digas Entonces, la pregunta es ¿Qué es lo que nunca dirías? En una peluquería No me fastidies, tío ¿Cómo en una peluquería? ¿Qué es lo que nunca dirías En una peluquería? Yo probablemente Que tengo una cabra en casa Yo no sé Cualquier cosa de esas Está bien, está bien No puedes entrar a una peluquería Y decir Tengo una cabra en casa No, no Por si acaso Por si acaso Yo en el caso De que hubiera una persona calva Por ahí diría ¿Estamos en un boliche? No, no ¿Cómo podría decir Una peluquería? Eso no tendrías Que nunca ¿Te imaginas? Que ves un calvo en la peluquería Y le dirías ¿Tú a qué vienes? No, hombre, no No, hombre, no Yo según día me quedo calvo Bueno A ver, me haría gracia Que me lo dijeran Según día me quedo calvo Me haría gracia Que venga algún joven Y me diga eso Un joven astuto Que me diga eso Entonces, básicamente Esta es la dinámica Dante El día siguiente El día de mañana El día de mañana Te voy a preguntar también Otra de ¿Qué nunca dirías En? Y te voy a soltar el lugar Es un lugar así Entonces, eso Esa es la dinámica De esta semana Voy a estarte preguntando Así que Voy a preparando Respuestas creativas Para estos lugares Que te voy a estar diciendo Pero si no sé ni Lo que me vas a preguntar Ya, ya Pero eso Pero, eh Durante todo el episodio Lo vas a ir pensando Vale, lo voy a ir pensando Genial, estupendo Sí, en plan Pero me lo dices al principio ¿Me lo dices al principio? No, no te lo voy a decir al principio Eso es lo más divertido Porque tengas que improvisar Vale, vale, vale A mí eso me gusta mucho Todo lo que tenga que ver Con improvisar Vale, perfecto, chicos Por aquí las gafas del día de hoy Recuerda que este podcast Se sube de lunes a viernes Para todas las redes de podcast En todas las plataformas de podcast Comparte este podcast Con tus amigos Con tu abuela también Míralo en el coche Escúchalo mientras vas al colegio Y nos vemos En el siguiente podcast Adiós Gracias por ver el video